Tras el viaje en fotos llegaba otro sobre las tablas de Ciudad Rodrigo. Teatro Corsario ponía en escena su homenaje a Fernando Urviales con un gran viaje en el que quedaban recogidos la mayor parte de los espectáculos puestos en escena por la compañía en los últimos 30 años. Una mirada al pasado y al futuro. Y haciendo también una proyección de futuro con lo que él quería, que era que Corsario siguiera trabajando y siguiera apostando por esto. Con la idea del continuo viaje que siempre marca la vida de las personas entregadas en cuerpo y alma al teatro, la obra reúne para el espectador los mensajes que marcaron siempre el trabajo de Urviales. El destino, la muerte, todo esto ha ido urdiendo un poco el espectáculo. Sobre todo, y eso más la idea sobre todo de decir vamos a continuar el viaje, el barco, la campana, todo eso está un poco en la historia del montaje. Desde el amor al absurdo, siempre bajo la mirada de Urviales, hasta el destino y la muerte.